En el Salón de Actos de Termas Guayú se realizó el lanzamiento del Tornado Litoral Norte, Primera Copa Destino Termas de Basque, con la oportunidad encabezaron el acto los intendentes de Paisandú Bertil Ventos y su colega de Salto Germán Guptiño, el presidente de la Federación Uruguaya de Basque, Luis Alberto Castillo, los secretarios de Deportes de la Intendencia de Paisandú y Salto respectivamente, Pablo Curbero y Jorge Castañaro, y los presidentes de la Liga de Paisandú Andrés Piaggio y de Salto Eduardo Suparo. También por la Federación Uruguaya de Basque, concurrieron Gabriel Baum y el gerente Sergio Benítez. Delegado de los clubes anduceros, no estaba Centro Pelotaris y Barriolero. Otras autoridades de la dos intendencia, comenzando el lanzamiento, hicieron uso de la palabra los intendentes de ambos departamentos y el presidente de la Federación Uruguaya de Basque. Acto seguido se procedió a extraer de los borilleros, una para el nombre del club y otra para saber el número para el Fistur. Los clubes anduceros, el 1 Centro Pelotaris, el 2 Paisandú Wander, el 3 Barrio Obrero, el 4 Centro Ayabena, el 5 Colón, el 6 Turín, Básquetbol Cruz, los de Salto, el 1 Juventus, el 2 Salto Uruguay, el 3 Círculo Esportivo, el 4 Nacional, el 5 Ferrocarril, el 6 Universitario. Luego de esto se procedió a los cruces, marcando la primera fecha lo siguiente, martes 2 en Paisandú, Centro Ayabena, Salto Uruguay, televisado por Canal 4 en directo, en Salto Círculo Esportivo Ferrocarril. El miércoles 3 en Paisandú, Centro Pelotaris, Colón, en Salto Nacional Juventus y el jueves 4 en Paisandú, Turín, ante Wander y en Salto Universitario, ante Barrio Obrero. Recordamos, denominado 4-1 ya que es paralelo a los campeonatos Salteño y Sanducero, interdepartamental y clasificatorio regional para la Liga Uruguaya. Sin duda se vivía un clima de haber cumplido donde había satisfacción de ambas ligas compartido por el titular de la Federación Uruguaya de Vázquez, el señor Castillo. Entonces se sintió el eslogan del torneo, la unión nos fortalece y no permite crecer. La palabra luego del acto del titular de la Liga de Paisandú, Andrés Piaggio. Es la culminación de unos meses de trabajo, pero bueno, consideramos que la primera etapa está terminada, pero recién ahora empieza lo que realmente importa a toda la gente, que es el torneo. De ahora en adelante va a estar todo en manos de los clubes. Creo que han trabajado en forma espectacular para afrontar de la mejor manera posible este torneo. Se han reforzado de muy buena manera tanto los equipos de Salto como el Paisandú, por lo tanto pienso que va a ser un torneo de muy buen nivel y que va a atraer muchísimo a la gente. Si me permitís, yo lo único que quisiera acá es agradecer fundamentalmente a los clubes que aceptaron la idea y la han apoyado y han trabajado para que esto salga, a la federación, a los intendentes y a la Liga de Salto y a Paisandú, que son los que han hecho posible todo esto.